La iniciación se formó en enero de 2004 y su finalidad principal es la preparación musical de sus componentes desde niveles iniciales para la futura incorporación a la banda municipal. La mayoría de los alumnos de esta agrupación tienen una experiencia instrumental de entre 1 y 3 años de práctica. En la actualidad está compuesta por 36 compositos. A continuación os voy a presentar las nuevas incorporaciones. Iván con el clarinete. Así es, que toca también el clarinete, pero que hoy no está. Sara con el clarinete. Paula con el clarinete. María Pilar con el saxo. Y Lourdes con el saxo. Dirige Luis Miguel Martínez Femeni. Bueno, pues ya hecha las presentaciones. Buenas tardes. Aquí tenemos a la banda de iniciación. La banda de iniciación va a interpretar tres canciones. La primera es un paso doble, titulado Alegría Agustense. Luego una bonita canción de los Beatles, titulada Hey You. Y terminarán con una canción de ellos, Apache Warrior. Gracias.